Un donativo de 20.610 pesos fue lo que el ejército mexicano a través de la 34ta zona militar y el séptimo regimiento de caballería entregó a la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chetumal en el marco de la colecta anual de la benemérita institución en la cual se buscan recaudar para su operatividad en este año de 1.5 millones de los cuales únicamente se han podido recaudar menos de 400 mil pesos. Estamos retomando la colecta, vamos lentos, no hemos estado teniendo tanta participación pero bueno entendemos que fue un periodo vacacional de 15 días, que estuvo Semana Santa, se atravesó un poco el tema del teletón también, que bueno pues también hace boteo. Billy Peña Sosa, delegado de la Cruz Roja en Chetumal, señaló que tanto el periodo vacacional de Semana Santa como el boteo del teletón han complicado que la benemérita institución alcance las metas previstas para este año, por lo cual ha redoblado los esfuerzos de boteo para poder mantener una nómina mensual de 120 mil pesos. Esta semana hemos estado retomando con algunas dependencias sus donativos y bueno, esperamos ir cumpliendo poco a poco con la meta. La meta que buscamos es un millón y medio aproximadamente, ahorita estamos hablando de cerca de 300 unos 400 mil pesos que llevan. Finalmente, como parte de esta colecta anual, los elementos de regimiento de caballería realizaron otra aportación voluntaria de manera personal. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.